La potencia auditiva de Rafa Y no es Sorrido Pachuco ¿Quién se anima? Dijo mi compadre Cuando me enfiesto no hay como pararle En la baraca, las pláticas largas Gente muy final, buenas amistades Juliacani, la gente de arriba Como mi padre, toda su oficina Mis respetos, les tengo cariño Cuidan mis pasos, no sé desde niño ¿Y quién se anima? Y arriba el sitio en medio va a ir a guato Sinaloa, viejo, hay no más ¿Quién se anima? Que le entre con ganas A los negocios donde hay buena lana A los placeres, lavanda y mujeres Pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo, de buenos principios Ya bien lo sabe la gente que estimo En negocios, soy muy cuidadoso Los buenos consejos que tuve de niño ¿Quién se anima? Vamos a empezar la fiesta Vamos a empezar la fiesta Para que se vengan también a mi compa Que pase a la tienda Y que llene la troca de pisto y cerveza Hay que ponerse bien pedos Hay que echar desmadre Hay que andar bien contentos Ponernos bien locos Sin quedarse arriba Nomás un poquito Para cargar las pilas Y que empiece la fiesta Y que empiece el desmadre Que toque la banda Canciones de arranque Vamos a entrarle a todo Y que nadie se me agüite Que lo escuche el suspiro Ver caras felices De esta pena en tequila Y para estar en el limón Una ronda pareja Para entrar en calor Saludcita de la buena La fiesta empezó Esto apenas comienza Viene lo mejor Si esto va para rato Hasta que salga el sol Hola que tal Recibe mi serenata Pues canto aquí en tu ventana Canciones de amor Así te quiero yo Como este ángel Que cuida su cielo Con su espada Y con su corazón Con detalles Palabras bonitas Con mucho valor Seré tu protector Yo soy la tentación Soy el que son Saca tu cuerpo Y tu mente Quien quiere besarte Así de repente Morderte los labios Quitarte la ropa Y en unos minutos Estar Haciendo el amor No hagas caso del mar Yo te quiero amar Y yo te quiero pasear En mi troca blindada Con mis camaradas En el malecón Haciendo caravana Tomando bujana Hasta que salga el sol Con un vestido escotado Te traigo a mi lado En un carro del año Con mi cabeza muy curva Mi cuerpo encendido Todo envenenado Con un solo pensamiento De andar en la fiesta Lo traigo arraigado Mujeres, whisky, cerveza Un poco de lavada Y todo está arreglado No presumo Soy hombre sencillo Pero me gusta mucho Lo opino Atender a las damas Ser un buen amigo En todas mis fiestas Hay música en vivo Será que por eso Me gusta andar conmigo Pero bueno Lo mejor oiga Es la tierra sagrada Y de otra me encanta Que pida la banda Y que me debe su sabor A bucanas que me intranquilice Su falda cortita Y su escote Me incita a besar Su boquita Y mis manos perder Dentro de su sostén No niego Me encanta pintar Sonrisas en tu rostro Son hermosas las tardes De sushi o de tomar café Y ni yo me explico La cursilería Se me da también Pero en las barras La otra me encanta Pues me sigue el rollo Con mis camaradas Bailando y pisteando En la madrugada Y ya amaneciendo Vamos a la cama Y con sus uñas largas Paruña a mi espalda Es un dilema Es un problema Los celos no tengo Si no está en mis manos Ser enamorado Ser un poco cursi Pero acelerado Un ángel de día Un demonio de noche Y si hay que decidir Miren plebe No hay que dar sin vergüenza Pero si hay que decidir Lo legal Seguir la parranda Salud Me gustan los parties Y las desveladas Lunes a domingo Y toda la semana Me la paso alegre Y disfruto la vida Y así seguiré Hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Yo así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa De nuestro destino Por eso aprovecho De cada momento Pues consciente estoy De que no soy eterno Por eso la paso Contento en la pena Y de vez en cuando Le entro a la locera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más me guste Y se pegue la gana Porque la virtud No tiene respeto Se lleva de todo Agarra parejo Quiero estar contento Mientras que en el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumpla Mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Que de verdad me entierro Música de banda Echenme lojera Y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la palanca Me gustaría ser yo El que tienda la cama Cada día en la mañana Y sorprenderte Con la iniciativa De ver toda la cena Completa y sortida Pero no 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 soy así Pero me siento contento Y sincero Al decirte Copa Marco Como en la raza En Zacatecas Que soy un desmadre Que no tengo madre Que digo mentiras Cuando llego tarde Pues paso las noches Con otras princesas Escuchando banda Con risco y locera Pero soy así Así soy feliz Si no te gusta a ti Te puedo decir Te puedo ofrecer O recomendarte Que puedas hacer Escúchame bien Tírate a perder No puedo ofrecerte algo Que no tengo Y no hablo de dinero Sino de ser Esa persona Muy bien aplicada Contenta y estudiada Pero me siento contento Y sincero Al decirte Salud Salud El sonido que está haciendo la diferencia Sonido Pachuca La encontré La encontré De la manera más sencilla Que puedan imaginar Conversamos un ratito Y la conquista Fue más rápida Que un flash Platicando Coincidimos Con la idea Que la vida Hay que gozar La besé La besé La besé Y poco a poquito Mis instintos Me pedían más y más Y aunque un poco temerosos Ignoramos Y seguimos sin parar Con mis labios Recorría todo su cuerpo Y de pronto Sus gemidos Me excitaban más y más Y rodamos Como locos En la cama Mutuamente Saciábamos Las ganas Inconsciente De emoción No imaginaba Que ella Para siempre A mi lado Se quedara Y fue así Un poquito extraña La manera en que llegó Y que voy a hacer Si se robó mi corazón Y gracias a ella Conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó En una noche de pasión Vaya la lección Que se llevó mi corazón Pues yo no creía En esas cosas del amor Y una vez más Se comprobó Que pa' el amor No existe condición Y fue así Un poquito extraña La manera en que llegó Y que voy a hacer Si se robó mi corazón Y gracias a ella Conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó En una noche de pasión Vaya la lección Que se llevó mi corazón Pues yo no creía En esas cosas del amor Y una vez más Se comprobó Que pa' el amor No existe condición 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 Gracias por ver el video